El S. Darwin Miranda, más conocido en el rol de la música electrónica como DJ Ramadeus, ha realizado durante su carrera varios éxitos musicales, los cuales han traspasado las fronteras, llegando a sonar hasta la Unión Europea. Desde principios a temprana edad, 15, 16 años, primero empecé a incursionar en radio. Después de radio me fui metiendo a discotecas y después fui encontrando mi propio sonido, que es el género musical, electrónico. De este ya se desprenden varios subgéneros, en los cuales vengo trabajando flores y house, flores y trance, big room y variedades así. ¿Ustedes tienen una trayectoria tanto en el ámbito musical como también ya hoy día en interno? Sí, así es. De primero inicié como DJ, como DJ llevo más de 10 años, ¿verdad? Ahora como productor musical ya llevo 5 años, en el cual ahí sí mis primeros éxitos ya han empezado a cosechar ganancias, se podría decir. Sí, actualmente estoy estrenando un remix, el cual ingresa bajo una firma europea, en la cual hoy precisamente se anda estrenando a nivel mundial. La firma se llama Start Down Record. Entonces esta ya viene y catapulta mis próximas producciones a nivel mundial. Este artista sanpedrano ha puesto a vibrar a sus seguidores con sus éxitos. Sin embargo, Ramadeus se estará presentando en varias actividades de Feria Departamental de Primavera con empresas de renombre. A la vez invita a los jóvenes a demostrar sus talentos sin ningún temor. Efectivamente, ahí sí como uno, como artista guatemalteco, a veces le cuesta un poco más, ¿verdad? Pero es parte de la carrera venir luchando contra eso y ya al final vamos obteniendo recompensas como esta, ¿verdad? Y ahorita ya caminamos a un paso un poco más agigantado. Ya la producción ya no se queda local ni nacionalmente, sino que ya es internacionalmente. ¿Qué proyectos tienen ahorita para grabar el artista en el ámbito local y máximo para esas fiestas departamentos? En cuestión de eso, estamos previendo ya unas presentaciones aquí a nivel local. Posiblemente vayamos a cubrir aquí unos eventos con unas cervecerías de muy prestigiosa y reconocida marca, ¿verdad? También estamos pidiendo unos festivales a nivel nacional y posiblemente también tengamos que ir a cubrir otros eventos en México. ¿Cómo se siente sobre salir siendo Martínse y Santiago de Aramón a la vez? La verdad es que es un orgullo poder demostrar que uno es capaz, que uno tiene talento y más que todo ser reconocido por otras personas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que motiva a mí a seguir cosechando éxitos, seguir hacia adelante se podría decir. Para este logro, ¿cuáles fueron las barreras que se pudieron pasar? En cuestión de esto, se podría decir lo primordial es romper fronteras más que todo, saber comunicar, hacer contactos, tocar puertas, porque no solo fue la primera disquera que uno viene ahí sí como que a buscar, ¿verdad? Sino que uno busca varias y al final logra entablar uno con quien le da el visto bueno al trabajo de uno, se podría decir. ¿Qué se le puede decir a los jóvenes que tienen ese sueño de cantantes, de músicos? Que crean en sí mismos, realmente no hay mejor impulso que el creer en sí mismo, tener la voluntad de sobresalir, de esforzarse más que todo, lograr alcanzar esos objetivos siempre y cuando la voluntad de uno sea persistente y perseverante, se podría decir.